Son 106.5 Pues tú la entendiste No, yo vi el número Yo vi el número que no la entendí Y ahorita le preguntaré a Maquina Es algo así como yo no sé leer Pero yo sé dónde dice Yo siempre hablo de que Hay un mensaje final En cada encuesta Sobre todo tan lejos de las elecciones Las encuestadoras se ponen Se emplean a fondo Cuando vienen esos días finales Porque ahí es que tú Eso es lo que queda ante la historia Bueno, qué dijo la Gallup Qué dijo la Greenberg en el 12 Eso es lo que queda Lo que hizo la Greenberg en el 10 Eso importa poco la Gallup En este caso Uno sigue mirando los resultados Y la infografía Y lo cierto es que ojalá que se lo crea Pero todo parece indicar Que Luis Abinader Es el elegido por sectores Para enfrentar al PLD Eso es un poco Lo que uno deduce A partir incluso de la parte Del diseño del programa Del periódico LF lidera preferencias electorales Pero ahí mismito Ahí mismo Segunda vuelta sería muy reñida Solamente faltó decirle Atención peledeísta Presidente de Medina Que no quiere ir Mira Sería muy Con dos puntos de ventaja Es un empate técnico Y el rechazo al PLD Y a los ricos Que ha hecho el PLD O a los clases media Que hizo Macerico El rechazo de los otros sectores O los nuevos PRD O los que vienen De los 12 años Y del trujillismo Es muy grande Más el desgaste lógico Recuerden que el PLD Por más luces Que me quieran decir Que tienen Los gobiernos del PLD Tiene 12 años Son 14 años Gobernando Entonces Está esta Esta acotación 46 42 Pero si ustedes se fijan Se pone 46 En Bajo Debajo de una foto De Leonel Y 42 Debajo de la foto De Abinader Pero en verdad Abajito Chiquito Se pone En segunda vuelta Entonces ya El que tú me elijas Esta información Y no otra Ya me estás diciendo Por donde van Los tiros Porque El 31% De los votantes Apoyaría a Fernández Y 17 A Hipólito Mejía Y 14 A Luis Abinader Esa podría ser Tradicionalmente Esta sería La La Como la noticia ¿No? Bueno Lo que pasa es que La objetividad Y el rebajar en enero Son de las grandes mentiras Que hay en la humanidad La objetividad Es una utopía Es la lucha Los que estamos en esto Debemos luchar Por alcanzar la objetividad Pero Tomar una decisión Decir una palabra O la otra Ya Te hace Ser parte De una cosa O la otra El estudio Revela Que en una primera vuelta Leonel Tendría 31 Hipólito 17 Y Luis 14 Sin embargo Lo que se destaca No es eso Sino que en la segunda Habría un empate técnico 46 42 Más o menos Le llevaría Un punto Y pico Pero Menos de un punto A partir de El empate técnico Magen de error Magen de error 3.30 Pero bueno Ahí está Otro hallazgo Importante Importante Muy importante Es que Guillermo Moreno Moreno es el hallazgo Tiene 7% Incluso duplica A Miguel Vargas Es decir Repite Que el PRD El representante El candidato del PRD Según la Greenberg Tiene 3 Y Guillermo Tiene 7 Con posibilidad De subir O de bajar No se sabe Todo parece Indicar De margen de error Sí Pero Tiene que estar Dentro del margen De error Diablo No por la verdad Señora Donde quiero Hay que anotar Hay que anotar Señores Que Miguel pudiera tener Tres más Y Moreno Tres menos Muchísimas gracias Entonces Guillermo Moreno Tiene 7% Miguel Vargas El candidato Presidencial Del histórico PRD Tiene 3 Ese es otro Mensaje Señores No inventen Con Miguel Si usted no quiere Que el PLD Siga en el poder Mire hacia Binader Hasta rimó Pero ahí está El mensaje Que envía La encuesta Greenberg Diario Libre Bastante parecido Al mensaje casual Que enviaba también Casualmente Que enviaba también La Gallup Con Luisa Binader Hay la posibilidad De una unificación No es casual Que la CISA En lo que yo considero Un exceso Y una torpeza Demoscópica Le diera A Leonel Aquel Aquel ridículo Aquella ridículo La tasa De rechazo Y aquella Exagerada Que no se la cree nadie Tasa de rechazo A Luisa Binader Que no puede tener Tasa de rechazo Porque Luisa Binader Nunca ha sido Funcionario de nada Una pregunta Ni ha ofendido a nada Pero todavía más fuerte Era el porcentaje De aprobación Del PLD Claro Que nunca lo ha tenido La pregunta Que nunca Que recordemos El mal momento La pregunta Por si acaso Por si acaso Tú manejas mejor La ficha técnica Porque esa parte Yo la leí Y no la entendí Claramente Cuando En un escenario En primera vuelta Aparece Leonel Fernández Con un 31% Hipólito Mejía Con un 17% Y Luis Binader Con un 13% Eso quiere decir Que le preguntaron A la gente Con una lista Abierta O con una lista Vamos a decir Limitada De posibles candidatos Porque se supone Que si Luis Hipólito Que son del mismo partido Aparecen como candidatos En la primera vuelta Bueno Habría que preguntarse Y Y Leonel Fernández Con quien lo juntaron Es decir Con quien competía Por los votos De su sector político Es decir Como es la pregunta Como es la pregunta Esa no la tengo Pero Creo que ahí está adentro Donde está la página Con las tabulaciones Que debe estar La pregunta Específica Medina fuerte en educación Dice Fernández lidera El voto sin Medina Si las elecciones presidenciales Fueran hoy ¿Por quién votaría usted Si los candidatos fueran Pues se presentó Leonel Hipólito Luis Guillermo Miguel Quique Otros y ninguno Pero es que no entiendo Por qué Ponen Por ejemplo A dos candidatos De un solo partido En un caso En el caso del PRM Y en el caso del PRM Ponen a un solo candidato Es decir Leonel Fernández Por la intención Por la intención De la encuesta Es decir La intención es decir Bueno Que puede ser candidato Por otro partido Otra cosa Señores Sorprendentemente La corrupción Ya termino La corrupción Es un tema importantísimo Una de las quejas Que uno Ha hecho Tenemos años en esto Es La gente habla mucho Y dale que te pego Con corrupción Pero Está en el número 15 Número 14 No Sorprendentemente No En esta encuesta El tema de la corrupción Tiene un papel Sí Fundamental Llama la atención Y se insiste mucho En que En corrupción Y vuelve O sea Ustedes la leen Y se da cuenta De que hay un Incluso Hay situaciones Donde se dice Bueno Fernández Ha Bajado 17 puntos Con relación Al 2012 Bueno Pero Tú me estás hablando Del Leónel Fernández Que entregó En el 2012 Agosto del 2012 El Fernández de hoy Entonces como A donde yo quiero llegar Es que hay Yo no la entiendo Hay lecturas No Las cosas están No tan Si tú no la quieres entender Está bien Pero yo creo que el mensaje Está Sumamente Claro Si Luis Abinader No lo quiere leer ¿Cuál es el mensaje? El mensaje Que Luis Abinader Luis Abinader Se llama el ungido Que Luis Abinader Es el Promovido Es el ungido El tocado Por los sectores Que quieren que él Encabece El frente Para sacar Al PLD Del poder Ese es un mensaje Otro mensaje Presidente Póngase en la vaina Mire Hay un empate técnico En una segunda vuelta Le gana todo el mundo En la primera Pero en la segunda Ustedes van a perder Ese es un mensaje Al presidente Como parte De una presión En este caso Demoscópica Pero también Al resto Del PLD Bueno Y no quiero Terminar Sin destacar Creo que es muy importante El 7% De Guillermo Moreno Creo Que ese 7% Se puede Confirmar Hacer otra encuesta Pero si Guillermo Moreno Es el que dentro De los partidos Realmente Progresistas Alternativos Emergentes Como ustedes Quieren que le llame El que tiene Mayores posibilidades Y estamos hablando De una persona Que duplica Los Las posibilidades Electorales Del PRD Del candidato Del PRD Dos veces Que duplica Perdón 7 a 3 A Miguel Vargas Y 8 más Entonces Hay una buena Coyuntura Para desde ahora Atención Fidel Santana Atención Más Puy Que esos Egos Se entierren Por un momento Eduardo Estrella Y ellos creen Un frente Yo sé Que no van A ganar Pero señores Aquí los sectores Autodenominados Progresistas Tienen que tener Una fuerza Pequeña Pero lo suficientemente Grande Para que con ellos Haya que negociar No que le entreguen La ODC O el Nespre Una va en este relajo Que ha habido con el Estado No, no, no Vamos a sentarnos aquí Y yo soy el defensor De las grandes mayorías Dime que la seguridad social Se va a aplicar Hasta las últimas consecuencias Y yo te apoyo Dime que el gabinete social Y su trabajo No se va a frenar Y se va a ampliar En el próximo gobierno Entonces Ojalá Atención Guillermo Moreno Más Puy Fidel Santana Y ese grupo Que vayan pensando eso Porque esto es Un mensaje De que Esos sectores Ante el desgaste Del PLD Y el problema Interno Del PRD Que para mi es lo mismo PRD, PRM La misma cosa Ante esa coyuntura Creo Que esos Partidos Pequeños Emergentes Alternativos Tienen una buena Oportunidad No sé si tú Recordarás Pablo Los datos Sobre preferencias Electorales Publicados Mediante la encuesta Gallup De septiembre Del año 2014 No han pasado Dos meses Completos De esa encuesta Y uno No logra Entender Contrastar Equiparar Los resultados De esa encuesta De Gallup Y de esta encuesta De Greenberg Por ejemplo La encuesta De Gallup Le otorgaba A Luisa Binader Un 35% Y a Hipólito Mejía Un 13.5% Es decir Que lo duplicaba Resulta Sumamente Difícil Procesar Como En un plazo Menor De dos meses Esas cifras Han cambiado Han cambiado Tanto Que fenómeno Se habrá dado En el escenario Político dominicano Y particularmente En lo que tiene Que ver Con el quehacer Político De esas dos figuras Del partido Revolucionario Moderno Para que Se haya producido Un vuelco Tan grande En las cifras Que otorga Una encuesta Y otra encuesta O sea Que puede explicar Lógicamente No quiero Tampoco Meter En este paquete La encuesta De De Asisa No Eso es una cosa Yo pienso que Esa encuesta Se hizo Como parte De una estrategia En un momento Determinado Y no creo Que Represente Toda la confiabilidad Necesaria Como para que Uno la coloque Como parte De este análisis Pero bueno Dos encuestas Dos encuestas Dos encuestas No poner A un candidato Como candidato A Danilo Medina Que ni quiere ir Ni puede ir O sea Hasta que no se modifique La constitución Ningún Ninguna encuesta Debería tener Y hablar De la candidatura De Danilo Medina Yo no en juicio Es la única parte Termino diciendo Termino diciendo Termino diciendo Que no No en juicio Simplemente Hago la pregunta Como Como una Un llamado A la reflexión O a la lectura De De esta De estos estudios De opinión Que se hacen En el país En un plazo Menor de dos meses Se dan Resultados Tan contrastantes Como los que se han publicado Ahora Termino con una Simple reflexión Y ahí si Yo soy capaz De poner mi opinión Sobre los datos Que se le asignan En esta encuesta Greenberg Al presidente Del partido Revolucionario Dominicano El partido Que hace Apenas dos años Y algo Estuvo a punto De ganar Las elecciones Un 3% Es la Es la cifra Que le asigna En términos de preferencia La encuesta Greenberg Al ingeniero Miguel Vargas Maldonado Yo no quiero Suscribir Esos datos Y decir Si es así Porque hay otras encuestas Que le daban un 7 Y le daban un 6 Y otra un poquito Anteriores Pues le habían dado Un poquito más Hasta un 11 Y en algún caso Hasta un 13% Ahora Lo que resulta Evidente Es Que hay una tendencia A la baja De Miguel Vargas Y esto Para mi Sirve como un mensaje Que debe No solamente En manejar La comunidad Que representa Miguel Vargas El partido Revolucionario Dominicano Sino también El propio liderazgo Político nacional Aquí hay mucha gente Que entiende Que el éxito Se puede lograr Como quiera Que el éxito Hay que alcanzarlo Por encima de todo No importan Los métodos No importa Que se violenten Las reglas de juego No importa Que aparezcamos Ante la opinión Pública Como asaltantes De camino O sea No, no, no Si logramos Lo que queremos Eso está bien Señores Lo importante Lo que importa Es el poder Lo que importa Es ganar A fin de cuenta Me parece Que lo que dicen Las encuestas Las últimas Que se han publicado En relación Con el posicionamiento Del ingeniero Miguel Vargas Es Señores Está bien Que los tribunales Que las instancias Vinculadas Al sector A la vida electoral De la República Dominicana Le den ganancia de causa A Miguel Vargas Puede ser que sí Ahora El ciudadano La sociedad Que probablemente Es el juez Con mayor Poder Para colocar A cada quien En su lugar Está diciendo Otra cosa Y no lo digo Solamente por la encuesta De Greenberg Lo digo Por las últimas Encuestas Que se han publicado Y además Por lo que uno aprecia En el escenario Político Dominicano ¿Tú querías acotar algo A nivel Que a breve ¿Tú querías acotar algo breve? Sí Bueno Yo Creo que Que cada día Que cada día Se acerca O se evidencia Más la necesidad De normal De normar Esto de las encuestas De normar Cuando hacerse De normar Cómo hacerse Entre otras situaciones Todavía no es nada Señores Estamos a dos años De las elecciones Y ya yo me imagino Lo que será mayo Del 2016 Lo que será abril Del 2016 Y sobre todo Estamos en un país De ignorantes En sentido general De gente que sabe leer De gente que sabe escribir Pero que a veces La capacidad Para razonar Es baja Entonces Ahí es que Las encuestas Hacen Su trabajo Y ahí es que Mañana saco yo Una encuesta Y digo que Nada Que Juan Martínez Es el héroe Y Y no es que me lo van A creer del todo Pero usted empieza A hacer el trabajo Buena observación Date cuenta Que la encuesta pasada La más reciente Antes de esta No por casualidad Te saca la posibilidad De Danilo Medina Con la cual Yo estoy de acuerdo Pero Eso obedecía A quien pagaba La encuesta Y las preguntas Y las preguntas Que se hagan En esta También obedecen Un poco Aquí en la paga Ya finalmente Solo destacar Porque entiendo Que eso dice Dice mucho De los dominicanos Algunos atributos O sea ¿Usted prefiere a Danilo Medina? Sí ¿Por qué? Bueno Porque la educación Va mejor con él Porque él merece Seguir siendo presidente Porque se preocupa Por gente como yo Porque él va a luchar Contra la delincuencia Porque él Va a mejorar La economía Porque él es modesto Y es confiable Porque él va a creer Empleos Señora Pero es el presidente De la república Va, va, va Y con Leónel Fernández Un poco los recuerdos ¿Y por qué usted votaría por él? Ojo Porque él creó La tarjeta solidaridad De su bolsillo Pero bueno Él creó la tarjeta solidaridad Porque es muy carismático Porque él es el candidato Del PLD O sea nada Porque a usted le gusta Porque él es el candidato Y punto Porque haría un mejor trabajo Y porque cuando él era presidente Las cosas estaban Miren Las encuestas Reflejan más o menos Minutos más minutos menos Las mismas preocupaciones De los últimos 20 años Y de los últimos 20 años El PLD ha estado en el gobierno 12 O lleva 10 ¿Verdad? Y va a tener No, lleva 12 Lleva No 12 Lleva 2 periodos De Fernández Y este de Medina Que van 2 años Van a terminar siendo Va a terminar siendo 12 Pero hasta ahora son 10 12 de Leonel Acuérdate que los periodos son 4 años Y 2 de Danilo son 14 Pero Leonel duró 2 periodos consecutivos No No, no Pero no estoy Refiriéndome al Dice que los últimos 20 años Al 96 Sí, correcto Bueno, entonces ya ahí están Exacto Casi ha gobernado todos los años Bueno, exacto Entonces de 20 años Rétale 4 De 20 habrán gobernado 16 Que fueron los impuestos Entonces las preocupaciones De la ciudadanía Si ustedes las buscan Encuesta tras encuesta Y me voy a referir Obviamente a la Galup Porque es la que tiene más tiempo Por lo menos más tiempo midiendo Consistente y consecutivamente Registra los mismos problemas El mismo escepticismo De la ciudadanía En todas las encuestas Durante los últimos 20 años De los cuales 16 Ha votado Ha votado la misma ciudadanía Que se queja Por el Partido de Liberación Dominicana Entonces Nos cantamos y nos lloramos Los dominicanos Dime a ver Sí La única diferencia Única diferencia Es el componente De esperanza Y expectativa Que se ve hoy Esa es la única diferencia Cuando la gente dice Que piensa que le va a mejorar La economía Que piensa que va a terminar Mejor el periodo Que piensa que va a lograr empleos Eso es expectativa Favorable El peso de las expectativas En la economía Es demasiado importante De hecho Un Nobel ganó el Nobel Por haber demostrado Justamente eso O sea Yo no estoy diciendo Ninguna genialidad mía Estoy hablando de algo Que ya ha sido Suficientemente debatido Por lo que saben de eso Entonces Claro que la gente Favorece Al que le genere esperanza Nadie quiere iniciar un año Cuando a ti te dicen No, no, no Este año va a ser peor Que el anterior El puto no quiere Que llegue diciembre Entonces Para que no comience enero Todo el mundo Llega a la recta final del año Ansiando terminar este año En la expectativa De que va a venir un año mejor Sin embargo No todos los momentos De la historia republicana Dominicana Han convocado a la esperanza Y eso probablemente Tiene que ver O explica mucho La enorme popularidad Que tiene el presidente Evidentemente Evidentemente que a Fernández Lo tienen que votar Por recordación Y por nostalgia Porque no es presidente hoy O sea Lo tienen que recordar Lo tienen que favorecer ¿Qué puede ser más impactante? Claro La tarjeta solidaridad Eso tiene todo el sentido Del mundo 60% Lo de recordación Por eso Porque lo tuvo ¿Entiendes? Porque lo tuvo Porque Si es verdad Nos quejamos Del asistencialismo Pero sabemos Que muchas veces Es necesario Siempre y cuando Se haga con orden No diga que un compañerito Te... Gracias No diga que el compañerito Te con una funda Que eso también lo han hecho Y está mal Estamos hablando De un diseño de programa Entonces bueno Estoy simplemente tratando De entender Y un poco explicar Estos resultados La otra cosa Con relación a Moreno Al 7% De Guillermo Moreno Solo tendría O sea Tendría sentido En la medida En que Adoptemos O aceptemos Como válida La mayoritaria Preocupación Por la corrupción Si se posiciona En la mente De los dominicanos Que la corrupción Es un tema importante Tiene lógica Que alguien Que ha enarbolado Un discurso Anticorrupción Muy fuerte Haya crecido Ahora bien Y esto es Para la reflexión De los grupos Emergentes De los partidos Emergentes Y de Los que están En partidos Mayoritarios Y que quieran Asumir El discurso Anticorrupción El discurso Anticorrupción En ninguna parte Del mundo Construye mayorías En ninguna parte Del mundo Jamás No construye Mayorías No creo que haya Que ser tan tajante Es así Hay regímenes Hay regímenes Corruptos No construye Mayorías Hasta ahora No ha construido No, hasta ahora Hasta ahora No ha construido No ha construido Mayorías Es un Es un Es un elemento Que resta Pero que no construye O sea Le resta Al que lo están Acusando de Pero no construye Mayorías Para el que lo Enarbola Generalmente Quienes logran Concitar El apoyo Son aquellas Como siempre Las posiciones de centro El que logra Tomar de un lado Tomar del otro Y conciliar posiciones Y negociar Esas son Las que El discurso más duro Postrujillo En el 62 Fue Fue Viriato Ahora quien ganó Por mucho Fue Juan Bosch Que tenía el discurso De la conciliación Exactamente El borrón Y cuenta nueva La enfermedad europea Del centrismo Yo le decía Yo le decía a Pablo Que no entendía Una serie de cosas Ya entendiste Todavía No entiendo Usted es sociólogo Conferencias magistrales Usted es sociólogo El profesor Maquini La verdad que es Para comenzar Por el final Es Impactante El hallazgo De que Un 35% De los dominicanos Considera Una de las Prioridades Más importantes Solo superada Por el desempleo El tema De la corrupción Que la corrupción Es una preocupación Principal Lo que nunca Se ha hecho Eso nunca ha ocurrido Pero digamos Que es un Ojalá Ojalá Que es solo Solo superado Por el desempleo Solo superado Por el desempleo Entonces Otro dato Que dice Que actualmente El 82% Dice que la corrupción Está empeorando No lo entiendo Tampoco La corrupción Está empeorando Licenciado Licenciado Jiménez Podemos hacer una pregunta ¿A quién afecta El tema De la corrupción Hablar De la corrupción Que existe O existió En el país El gobierno Que maduró Antes de Danilo Está dedicada Una tercera parte Del texto Que explica La corrupción Entonces dice Que Afirman que Fernández Es el más corrupto 48% Y que corrupto Es la palabra Que mejor lo describe Entonces Dice que en el PLD También Que hay dos tercios En fin No entiendo Además hay unos comentarios De los Realizadores De la encuesta Sobre la misma encuesta Danilo Que tiene Un apoyo Una aprobación De 91 ¿Verdad? Ajá 91 Eso es el trabajo Pero entonces Aquí dice Que el 82% Dice que la corrupción Está empeorando Y hay una Altísima preocupación Sobre el desempleo Y el 60% Considera Que la situación Económica Está mala Ajá Entonces el 56% Dice que las cosas Van por mal camino El 60% Que la economía Está empeorando Dos tercios Afirma que la situación Del empleo En el país Está empeorando 66% El 53% Que su situación Financiera Está empeorando Y una fuerte mayoría 76% Dice Que el costo De vivir en el país Está empeorando Eso es Actualidad Y expectativa No lo entiendo Y lo Lo que yo entiendo Lo que encuentro Como insólito Además de algunas cosas Que ustedes han comentado Insólito Es que Es que Y no se explique Si ya vamos al cambio Productores Y no se explique Es que diga Si las elecciones presidenciales Fueran hoy ¿Por qué votaría usted Si los candidatos Fueran Se señalan nombres Leonel Hipólito Luis Guillermo Miguel Quique Otro O ninguno ¿Por qué solo Leonel? Dice Luis José Chávez No Cambio y fuera Mauri